Música Hoy se abre en San Luis una fábrica, una nueva fábrica y eso tiene una importancia enorme en una provincia industrial en una provincia industrial, felicitaciones, una fábrica de recuperación de neumáticos sustentable, un desarrollo productivo sustentable en vez de que las cubiertas grandes de camiones, de colectivos estén tirados en basurales, se recuperan y se vuelve a usar casi el equivalente a la vida útil que tiene un neumático nuevo miren lo que eso significa en estas épocas que nuevos servicios que le prestamos al transporte, al transporte de carga al transporte de pasajeros, a todo lo que significa el neumático grande en San Luis y por lo que me contaban, con una moderna tecnología casi única en el país de recuperación de neumáticos así que felicitaciones al grupo Martín así que un saludo afectuoso a quienes serán los trabajadores 15 nuevos puestos de trabajo incorpora esta nueva industria de San Luis 15 familias, 15 trabajadores salviceños que se van a insertar a una industria sustentable que recupera, que trabaja el neumático, que tirado en la calle contamina pero que recuperado es un producto sustentable en el tiempo felicitaciones, bienvenido a una nueva fábrica en la provincia de San Luis gracias